¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Camisulo 2 Ese es Student 2 ¿Dónde están mis amigos? ¡Arriba los fantasitos! ¡Salú! ¡Salud! ¡Maldita 3! ¡Salud amigo! ¡Maldita, respiro! Cortadillos, los hijos de la ciudad Te he puesto a la vida sin ti 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 ¡Gracias! Ya no me voy a ir más, ya no me voy a ir más, que tampoco hay que ir más. Yo también te he dicho, y te he dicho Jesús, porque no hay que ir más. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a esquina más o menos! ¡La poderosa! ¡Ven y se sale! ¡Ven y se va para los mal! ¿Para quién más? ¡Avita dorada! ¡Uñequita de la paz! ¡Ven! ¡Salud! ¡Salud, bonita! ¡Salud con los gritos! ¡Salud con los gritos! ¡No llegué a venir! ¡Avito con los gritos! ¡Salud con los gritos! ¡Sacerme y suave! ¡Ven por lo bebé! ¡Eleidí de estilosa! ¡Gracitor a menores! ¡Avi,火,火,火! ¡Amita luna! ¡Avi la luna de Venezuela! ¡Buchillano Dado! ¡Za calle nos decía! ¡Espaz!" ¡Avi la luna! ¡Gracias! 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 Fíjese los de magas de Namaí dale para el sol esta canción para todos los enamorados ¡Es un monte de ojos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y yo soy con Dios mi amor Y cuando apartes la aldea Para luego tienes que soltar Para luego tienes que soltar La lucha, la lucha, la lucha Están descanso enamorados Si no me están descanso enamorados ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Ahora sí, no me puso! ¡Ahora sí! ¡Vale, a-t-e-t! ¡Ahora sí, dale bailar! ¡Qué bonito el zapato de puerto, qué bonito el camiso de puerto! ¡Qué segura podría alcanzar! ¿Qué cosa? Una mamita de cintura ¡Gracias! 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 Ahora, ¿qué vas a decir? ¡Gracias! 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 Todo lo que vas a decir es al contrario. Así que bueno... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!